Hola, un día como hoy, pero en 1791 nació Michael Faraday. Faraday fue un físico y químico británico que se considera uno de los científicos más importantes del siglo XIX. A pesar de su escasa educación formal, él logró ser un gran experimentador y a partir de eso realizó innumerables aportes a la comprensión de la electricidad y el magnetismo. Faraday fue el primero en producir corriente a partir de un campo magnético y también fue el creador del motor eléctrico y el dínamo. Faraday tomó los descubrimientos de Hans Christian Orsted y a partir de eso logró generar el movimiento de un metal en un campo magnético y además logró encontrar la generación de corriente a partir de un campo magnético. El científico inglés, a partir de las observaciones realizadas por Hans Christian Orsted se dio cuenta que en ciertas circunstancias aparecían corrientes eléctricas. Estas variaciones de flujo magnético originaban una fuerza electromotriz, un voltaje, el cual originaba una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica se le consideraba una corriente eléctrica inducida y a partir de eso se genera la ley de Faraday sobre la inducción electromagnética. Para que estas corrientes se generaran, Faraday descubrió que debía existir un cambio en algo. A esto lo denominó como una variación en el flujo magnético. Faraday no es uno de los científicos más conocidos, su impacto es muy importante. De hecho, una de las unidades del sistema internacional se denomina Farad, en honor a Faraday. Y cuentan también que en la oficina de Einstein había tres retratos, Newton, James Clerk Maxwell y Faraday. Les voy a mostrar ahora un pequeño experimento que evidencia la ley de inducción de Faraday. Para esto voy a utilizar este pequeño motor y voy a utilizar un alambre enrollado, el cual se encuentra encerado para generar una suerte de bobina. Dentro de esta tengo colgado tres imanes bastante potentes de neodimio. Vamos a demostrar cómo se induce una corriente a partir de un imán y un alambre de cobre. Primero, para que vean que no hay truco acá, les voy a mostrar cómo el motor funciona a partir de una pila. Estamos ok. Ahora veamos qué ocurre con la bobina y el imán. Voy a ubicar los conectores en cada uno de los extremos de mi embobinado y veamos qué ocurre. No hay truco aquí. Simplemente estoy produciendo una variación de campo magnético. O una variación de flujo magnético. ¿Por qué ocurre esto? Dentro de este cable hay electrones. Esos electrones se ven influenciados por este campo magnético y van a comenzar a circular, a moverse. Cada vez que yo afecte el campo magnético, un movimiento de electrones es una corriente. Y de esta manera puedo lograr que se mueva nuestro motor. Fíjense que el movimiento no es continuo. Esto tiene relación con que además hay un signo involucrado. La dirección en que se está alterando el flujo magnético también influye en la corriente que voy a estar generando. Esto está dado por la ley de Lenz. Que indica que la FEM generada tiene un signo opuesto a la variación del flujo magnético. El aporte de Michael Faraday en torno a la inducción electromagnética es muy importante en términos tecnológicos y de desarrollo. Pero además fue muy importante porque fue un paso más para lograr unificar la electricidad con el magnetismo en una sola gran área. Síganos entonces para más contenido a través de las redes sociales del Museo Interactivo Virador. ¡Nos vemos!